Somos la Sordona Dinomita y queremos saludar a toda esa gente de Puebla, a ver un gringo de Puebla, un gringo de esa gente de México y vamos a dar inicio esta noche, esta tarde lo que nos corresponde esta noche para la Virgen de los Remedios con todo el marino, el Happy Birthday y un aplauso fuerte para ella, dice. Puebla 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 Puebla